La coordinadora estatal El Stop Ganadería Industrial ha hecho un llamamiento para hoy, día 15 de octubre, de acción contra la ganadería industrial. Y por eso, bajo ese paraguas, varios colectivos de Navarra, entre los que estamos Greenpeace, Ecologista en Marcha, Reas, etc., nos hemos juntado hoy frente a la sede del medio ambiente del gobierno de Navarra para entregar una solicitud de moratoria a la ganadería industrial y también unas muestras de agua contaminada que han sido recogidas en el entorno de la macrogranja de Caparroso. Nos parece importante la moratoria porque la ganadería industrial sigue en aumento, hay cada día más granjas tanto en Navarra como en el resto del Estado español y creemos que hay que regular esto por los problemas que genera, tanto de contaminación de aguas, emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Entonces, por eso, todos esos impactos ambientales y también sociales y económicos que genera, creemos que es necesario parar para poder fomentar un cambio de modelo agroganadero. Gracias.